¡Wow! ¡Vaya pedazo de partida! Si apetece que nos conozcamos... ¿Y eso? Nada, algún pirado que me intenta engañar. Menos mal que tú ya lo tienes claro. Sí. Oye, ¿y si se lo dejamos claro a ellos? Vale. Las contras señas que usen tienen que ser largas, fuertes, que no contengan ni tu nombre ni palabras que se puedan asociar a ti. No le des tu información personal a nadie, ni tu nombre, ni tu cumpleaños, ni tu dirección, nada. Actualiza siempre el sistema operativo, los programas y el antivirus del ordenador. Nunca envíes datos confidenciales, por ejemplo, contraseñas, por una wifi que no conozcas. Cuando navegues por internet, no te bajes programas ni euros archivos adjuntos en los correos electrónicos sin que algún adulto los vea antes. Así que recuerda, ¡tenlo claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!